El panorama que presenta este centro educativo no es el mejor, y es que los estudiantes dicen sentir temor, ya que su edificación les da un aviso a lo que pudiera ocurrir. Bueno, hay rasgos en las paredes que se han abierto, así, desde arriba y abajo, que en una ocasión puede venir algo y puede que la escuela caerse una encima. Que tiene mucha grieta y tengamos miedo que no caiga encima. Y para que arreglen los cursos que faltan, para que manden el agua, porque en los baños no hay agua. Los profesores cuentan que a pesar de las evaluaciones a las que ha sido sometida la escuela, hasta el momento carecen de una respuesta satisfactoria. ¿Qué puede colapsar? Principalmente la aula de aquí atrás. También otro problema tenemos con los baños, que tampoco no están en buenas condiciones. 147 estudiantes de Canca abajo corren el riesgo de quedarse sin el único centro educativo con que cuentan, si las autoridades no hacen caso a su llamado. Todas las aulas, la mayoría de las aulas están agrietadas y todo eso lo están en manos de las autoridades de educación y todavía no nos han dado una respuesta. Nos dicen siempre que eso viene pronto y que está en proceso. Es una situación completamente difícil la que estamos viviendo aquí en esta escuela. Igual situación viven los estudiantes del Liceo Víctor Manuel Espaillat, el cual en la actualidad recibe docencia en el bajo techo de su barriada, debido a que su plantel educativo se encuentra a punto de colapsar. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.